Es común ver en nuestras calles indigentes, un problema que en vez de encontrar solución más bien aumenta día con día. Unos de los más afectados son los adultos mayores, el abandono, la falta de una oportunidad laboral y los vicios los llevan a la calle. Hace unos días circuló este video por las redes sociales donde un adulto mayor de 75 años fue sacado de un restaurante de comidas rápidas aún después de que pagó por su comida. En ese 11 fuimos en busca de Roberto Torres. Dos ciudadanos indignados con la situación ayudaron a localizarlo y lo encontramos aquí. Así vive él. Yo vivía con una señora y se deshizo y entonces me quedé solo. Y después, es que esta propiedad era mía, todo esto, y eso me lo quitó una señora y me dejó con ese cuartillo ahí, con ese cuartillo me dejó. Yo tengo una pensioncita pequeña, tengo una pensión de 70 mil pesos, pero eso no alcanza para nada, 70 mil pesos. ¿Y usted vive aquí solito? Sí, después yo me ayudo cuidando carros, ya, yo me ayudo cuidando carros y así, bueno, más bien que mal, mejor dicho. Aunque costó, llegamos al restaurante de comidas rápidas. Y esta fue la reacción. Sí, lo que pasa es que ustedes no están hablando conmigo para consultarme qué van a grabar o qué van a traer al señor. Al señor hace, sí, como cualquier persona, yo no, yo cuando vengo a comer a McDonald's no tengo que preguntarle a nadie si puedo entrar a comer. O sea, yo entro, compro. ¿A dónde está el báctilo que dice derecho de admisión? Permítame, ya, le pido de la venta. Porque la vez pasada, a él vino a comprar, le cobraron, le aceptaron la plata y después lo echaron. O sea, la venta se hizo y lo echaron. Y me imagino que le consultaron a usted que podían pagar. Siempre, yo conozco el caso y él siempre se tiende. Y si no entra él, entra una persona externa del restaurante, un guarda o una persona, cualquier cliente a comprarle la comida si él no entra al restaurante. Estamos pagando, y si estamos pagando por un servicio que se nos dé y no estamos cometiendo ningún delito en el lugar en que estemos, pues todos tenemos el mismo derecho independientemente del tipo de persona que sea. ¿En este caso usted ha tenido algún problema con el señor, que ahí lo vemos? No, de hecho, ni siquiera lo conozco. ¿Pero no le molesta? No me molesta. No, es una injusticia, es una injusticia. Si no querían que comiera dentro del restaurante, no debieron siquiera dejarlo que entrara para que no pasara una pena y un mal gusto, porque igual me sentiría yo muy mal si me hicieran a mí. Por la forma en que fue sacado, si bien no fue violenta, en teoría hay una ley que protege más allá de manera proactiva al adulto mayor. Y de mi parte no hay lógica, tres oficiales de seguridad privada para sacar a un adulto mayor, y como ustedes vieron está físicamente limitado. Creo que la gente está indignada, todos vamos a llegar a ser adultos mayores, y ante todo, por más si hubiese un reglamento, acá está por encima de la ley, ¿verdad? Y la ley respalda los intereses del adulto mayor. Por medio de un correo electrónico, en McDonald's aclararon que el señor al que hacen mención, mientras estaba en el restaurante, no controló una de sus necesidades fisiológicas. Ante lo evidente de la situación y al mal olor generado por su incidente, diversos clientes solicitaron al personal apoyo, por lo que la empresa pidió asistencia a la seguridad privada del centro comercial. Los mismos le solicitaron atentamente salir del restaurante. Para McDonald's, la higiene es un tema fundamental, así como la satisfacción de los clientes en el restaurante. Pero esto no solo ocurre aquí, sino en casi todos los comercios y transporte público. Él en varios negocios no lo dejan de entrar, por el mal olor que él tiene, por el falto de baño, aseo, por el falto de cuidado, que él está muy descuidado, demasiado. Lo que podemos hacer es coordinar, vamos a ver si podemos llamar, por ejemplo, a personeros de Limas, personeros de la Caja, a ver si podemos conseguir un seguro para el Estado, para este adulto mayor y a partir de ahí llevarlo a un hospital. Este señor urge que lo vean, lo atiendan inmediatamente y a partir de ahí ver que otras posibilidades con hogares como este, en el que estamos el Carlos Mario Yoa, pueden asumirlo y darle una vida digna como cualquier ser humano se lo merece. Gracias.